El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, Valentía para Perseverar. ¿Cómo reacciona usted al enfrentar situaciones que son sumamente dolorosas? Si alguien le rechaza o alguien le abandona, siente que no fueron sinceros con usted, no le dijeron la verdad. Se siente solo y herido, muy desanimado. Y al pensar en todo lo que nos sucede y en nuestras reacciones, ¿cómo se siente usted? ¿Acaso quiere decir, sabes, yo no tengo que soportar esto, así que decide, voy a marcharme, me daré por vencido, me rindo. No tengo que hacer esto. No tengo que quedarme. Realmente, ¿cómo se siente? Porque como seguidores de Cristo, rendirnos va en contra de quienes somos. Desistir no es nuestra identidad. Tirar la toalla, como decimos, no es propio de quienes somos. Como seguidores de Cristo, tenemos derecho a esperar lo mejor de Él. Él tiene el derecho de esperar lo mejor de nosotros. Por eso, la idea de rendirnos no cuadra con nuestra identidad. Y si usted está a punto de rendirse en su matrimonio, o en su empleo, o de rendirse con sus hijos, o en algún problema económico, cualquiera sea la situación, antes de hacerlo, deténgase y pregúntese, ¿encaja esto con quién soy como seguidor de Cristo? Y este mensaje se trata, escuche, de perseverar y seguir adelante. Y se titula, Valentía para perseverar. Y si escucha atentamente, y pone en práctica los puntos que expondré hoy, no tiene que desistir. Hay una respuesta y una solución a lo que Dios quiere hacer en su vida hoy, no importa lo que sea. Así que le invito a 2 Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, dándole consejos maravillosos, se acercaba a sus últimos días. Y aquí Pablo alentaba a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes, escuche, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así desafió al joven Timoteo, quien era un joven predicador, y aquí lo vemos, Escuchando al apóstol Pablo, darle una advertencia y un reto, y una palabra de aliento. Que pase lo que pase, no se dé por vencido ni desista. Y al pensar en todos los personajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, ninguno llena los requisitos de alguien que nunca se rinde como los llena el apóstol Pablo. Al pensar en su vida, en cómo vivió, vemos a alguien que perseveró en el reto sin importar lo que pasara. Quizás usted sea una de esas personas que quieren rendirse, y piensa tener muy buenas razones para hacerlo y para marcharse. Quizás piense racional y legítimamente, bueno, no tengo que hacer esto ni quedarme aquí. Y muchos pastores con quienes he hablado a lo largo de los años han dicho, pasa esto en mi iglesia y decidí que no tengo que soportarlo. No tengo que seguir haciendo esto, no tengo que vivir así, quiero que traten a mi familia así, no tengo que hacerlo. Y al preguntarme lo que pienso, les respondo lo siguiente, así es, tiene que hacer lo que está haciendo hasta que Dios le diga otra cosa. Y aquí Pablo alienta a Timoteo diciendo, mira, vendrá un día cuando no creerán lo que digas, tendrán comezón de oír algo que les haga sentir bien, pero tú permaneces firme, sobrio, tranquilo en la situación, siga haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y luego habla de su propia vida por lo que él mismo había pasado. Ahora, al pensar en lo que sufrió el apóstol Pablo en su vida, debemos preguntarnos, ¿qué le motivó a perseverar, a seguir adelante cuando su propio ser decía, ríndete? Pero Pablo sabía algo, algo que hizo que todos debemos entender en nuestra vida, porque todos seremos probados o hemos sido probados una o muchas veces para decir, no tengo que soportar esto, decir esto, me doy por vencido. La tragedia es que mucha gente usa la misma frase al abandonar su matrimonio y a sus hijos, o sus estudios y dicen, renuncio, o algún empleo que no les guste porque creen que es muy difícil o que no les conviene. Derrotistas, hay muchos. Y no llegan a ningún lado en la vida quienes se rinden, no llegan a ningún lado. Así que veamos las razones, las motivaciones que tuvo Pablo para perseverar y no renunciar cuando las cosas se pusieron difíciles. La primera que deseo que notemos es esta. Una de las cosas que lo ayudó a perseverar y no darse por vencido fue el reconocimiento de la presencia de Dios con él. Y creo que en la epístola de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, que para mí es un capítulo muy desafiante al pensar en lo que sufrió Pablo, pero nunca desistió a pesar de lo que experimentó en la vida. Así que vayamos al capítulo 11, muy conocido para la mayoría de los creyentes, pero no para mucha gente que escuche esto. Aquí Pablo discutía y lo criticaban por quien era así que dice en el versículo 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Luego pregunta, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Me pregunto, ¿cuántos lo habrían sobrevivido? Entonces, ¿qué hizo posible que Pablo sobreviviera a eso? Él tuvo muchas razones para darse por vencido. Pero no lo hizo, ¿por qué? Por su reconocimiento de que Dios Todopoderoso estaba con él. Y pienso en muchas de las cosas que dijo el apóstol Pablo acerca de la presencia de Dios con él. Por ejemplo, en Hechos 23, cuando estaba pasando por un momento difícil, dijo que el Señor se le presentó. Pablo sabía que el Señor estaba con él, que lo acompañaba. Y en otra ocasión el Señor le dijo, no temas, yo estoy contigo. Y en todas sus epístolas nos recuerda continuamente que Dios está con nosotros. Ahora, si le preguntase si cree en Dios, usted diría que sí. Pero lo cree así en momentos difíciles. Recuerda que no importa lo que pase ni cómo me traten, Dios Todopoderoso está conmigo. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O creemos que Dios hará lo que prometió o no lo creemos. Si empezamos a cuestionarlo, en ciertas situaciones consideraremos darnos por vencidos. Si creemos que Él dice la verdad y que es fiel a su palabra, no nos rendiremos, pase lo que pase. En segundo lugar, la experiencia de la fortaleza de Dios con Él. Cuando nos sentimos débiles y cansados y luego tropezamos con estas cosas, somos más propensos a darnos por vencidos. Pablo habló de la fuerza que estaba en él. Y al pensar en todas las experiencias que sobrevivió, debió haber extendido y experimentado la fuerza de Dios Todopoderoso. Tres naufragios, azotado tantas veces, encarcelado, o sea, con frecuencia estaba en la cárcel. Y todo lo que experimentaba, cómo lo hizo, tenía la fortaleza. Pero no necesariamente fue un hombre de fuerza física. Quizás fue de baja estatura y a veces hay evidencias de que su visión no era muy buena. Pero tenía fuerza. ¿Y cuál era? La misma que tenemos al pasar por cualquier situación que enfrentemos. La fortaleza del Dios Todopoderoso. Y sabemos de memoria lo que Pablo dijo en Filipense, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él reconocía la presencia de Dios. Y al reconocer su presencia, también reconoció la fortaleza que Dios le dio al estar consciente de su presencia. No importa lo que usted esté pasando, tiene la fortaleza de Dios, porque tiene al Espíritu Santo morando en usted. Eso fue lo que Jesucristo prometió a sus discípulos. Sabía que serían tentados a darse por vencidos y que pasarían por momentos imposibles. Y les dijo, el Espíritu Santo estará en con y sobre ustedes. Y Él le preparará y fortalecerá para hacer lo que el Padre les encomiente. Todos tenemos la fortaleza adecuada para hacer la voluntad de Dios. Dios, quizás diga, yo no me siento así. Quizás no lo sienta, pero está declarándolo. Y usted puede tener dones y bendiciones espirituales, pero si no las acoge, no las entenderá y sin entenderlas, no las experimentará. Y una de las cosas que evitó que Pablo se diera por vencido y perseverara fue experimentar la fuerza del Dios Todopoderoso en su vida. Y desde luego tuvo la seguridad de la voluntad de Dios. Nada más reconfortante que nos ayuda a no desistir que saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y esto no significa que debe predicar a algún lugar, sino cuál sea la voluntad de Dios para su vida. No se dé por vencido. Y Pablo sabía, por ejemplo, dónde estaba al enfrentar esas situaciones. Dijo, el Padre me envió a predicar el Evangelio. No a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dijo, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, en ese versículo 47, nos asegura que sabe lo que Dios le llamó a hacer. Jesús afirma, por ejemplo, que Dios le dijo, porque así nos ha mandado el Señor y te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sabía exactamente dónde estaba una vez a salvo. Sabía exactamente lo que Dios estaba haciendo. Dios le dijo, te he llamado a predicar el Evangelio, a hacer luz a los gentiles, ya que antes sólo predicaba a los judíos. Y por la manera en que ellos le trataron y por haberle rechazado, Pablo se sacudió sus ropas y dijo, voy a los gentiles, porque eso era exactamente lo que Dios planeó que hiciera. Y el asunto es este. Si queremos perseverar, debemos saber que estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos, cuándo, cómo y donde Dios diga que lo hagamos. Y luego está, por ejemplo, el gozo abundante que nos llena. Y el apóstol Pablo es un ejemplo hermoso de eso, porque la epístola a los filipenses, por ejemplo, se trata del gozo. Estaba preso. No le quedaba mucho tiempo de vida. ¿Y de qué habla? Habla de gozo. Comienza diciendo dónde estaba y lo que sucedía en la cárcel. Y declara, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo era eso cierto? Porque a todos los guardias que venían a vigilarlo les hablaba del Evangelio, uno a uno. Y al cabo de un tiempo, toda la guardia del pretorio, cuenta Pablo, sabía que él estaba allí y había escuchado el Evangelio. Y hay un sentido de gozo en las cartas de Pablo. Dice, regocijaos. Otra vez digo regocijaos. En el capítulo 4 sigue preso y sigue gozoso. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre estaba con él. Sabía que hacía la voluntad de Dios y que seguía el plan y propósito de Dios para su vida. Fue difícil para cuando llegó a este lugar. Había tenido mil razones para darse por vencido, pero ni lo pensó por qué. Por la sencilla razón que sabía que hacía lo que el Padre le mandó a hacer. Así que le pregunto, ¿se regocija usted? ¿Qué significa eso? ¿Tiene momentos felices en su adversidad? ¿Puede decir, gracias, Señor, te alabo, quiero bendecir tu nombre santo? ¿Puede gozarse en momentos difíciles o decir, Señor, ¿por qué me permites que pase esto? Mire, Dios tiene lo mejor para sus hijos. Cualquier cosa inferior a eso, algo inferior, no viene de Dios. Eso no significa que no pasaremos por dificultad como lo hizo Pablo, pero Dios hará que nos ayuden a bien si reaccionamos como es debido. Por eso Pablo pudo gozarse incluso en la cárcel. Y en su mensaje nos anima a gozarnos a pesar de estar cerca de la muerte. Y lo sabía y nos habla de regocijarnos en el Señor. Y asimismo, las lecciones transformadoras que Dios nos enseña. Piensa en cuánta verdad conocemos. ¿Sabes? Si usted viene a la iglesia domingo a domingo y toma notas cada semana, en el primer servicio dos personas vinieron a mí. Una dijo, he visto en contacto por 24 años, otra 27 tomando notas. ¿Cuánta verdad sé que han escuchado? Si han prestado atención, han escuchado una y otra vez, verdad tras verdad, tras verdad, tras verdad, tras verdad, tras verdad. Por eso le digo, escríbalo, escríbalo, escríbalo. Pero el apóstol Pablo era un estudiante maravilloso de la palabra de Dios. En una ocasión, por ejemplo, teniendo poco tiempo de ser salvo, en lugar de ir a Jerusalén con los apóstoles, fue a Arabia a estar a solas para que Dios le enseñara la verdad. Y pensemos por un momento, si no tuviésemos las epístolas de Pablo, ¿qué sabríamos de santificación, salvación, muerte sustitutiva de Jesucristo, muerte expiatoria, y qué supiéramos de justificación ante de Dios Todopoderoso, todo lo doctrinal que sabemos? El apóstol Pablo, escuche, le encantó lo que Dios le enseñó. Así que en la cárcel, en lugar de quejarse y decir, pobre de mí, ¿qué hizo? Pensó en nosotros ahora. Él no sabía que dos mil años más tarde tendríamos esto. ¿Pero qué hizo? Dios le guió escribir lo que estaba enseñando y lo que él experimentaba en aquella fría celda romana. Pudo haberse quejado, pero no se dio por vencido. No desistió. Puso en práctica sus conocimientos allí donde estaba para que quienes le siguieran supieran la verdad. Diría el apóstol Pablo, aleluya. Alabado sea Dios que no desistió. Y que lo haya escrito para que pudiéramos regir nuestras vidas. Luego está, por ejemplo, la recompensa que Dios nos ha prometido. Una de las razones por las que nunca debemos darnos por vencido es pensar en lo que Dios nos ha provisto. Si noten este pasaje que leímos hace un momento, le dijo a Timoteo, «Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Pablo sabía que tendría un gran galardón. Quizás diga, «Creo que no tendré». Bien, permítame preguntarle. Cría hijos temerosos de Dios, uno grande. ¿Ama a su esposo o esposa? Galardón. ¿Se esmera? Galardón. ¿Se esmera en la escuela? Galardón. ¿Si habla de su fe? Premio. ¿Si defiende la verdad? Galardón. ¿Da al ministerio del Señor recompensa? Podemos seguir. Hay mil maneras en que Dios recompensa a sus hijos. Y mire, no hay ni una sola razón legítima para que un hijo de Dios tire la toalla y se rinda. Lo que sea que esté pasando en su vida ahora, no importa cuán difícil sea, cuán duro y cuán desalentador sea, y con todas las razones y evidencias para desistir y con todas las pruebas de que las cosas van mal, recuerde que hay un Dios en el cielo. Y si usted es salvo, Él mora en usted, y ese Dios le acompañará en lo que enfrenta en la vida, no importa lo que sea. También pienso en la visión de la cruz siempre delante. Eso dijo el apóstol Pablo, la visión de la cruz siempre delante de Él. E hizo una declaración maravillosa en Gálatas, capítulo 6. Escuchemos lo que dice aquí, pensando en la vida de Pablo. Pablo dice en el versículo 14, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino por una cosa, y dice, sino en la cruz. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dijo, la cruz ha hecho posible que sobreviva todo y cualquier cosa. Porque fue en la cruz que la muerte expiatoria de Jesucristo compró nuestra salvación. En la cruz, la muerte expiatoria de Cristo compró todo lo que tenemos. Fue su muerte expiatoria que derramó su sangre, lo que hace que nuestro perdón sea una viva realidad. Jesucristo no se rindió, no renunció, aunque en su carne a veces, quizás a veces, se sintió desanimado, pero no en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque él y el Padre en verdad eran uno, y sabía que nada podía vencerlo, porque él era Dios en carne humana. Cristo sacrificó su vida por nuestra salvación, y al leer las Escrituras y ver lo que hizo Cristo, no se rindió, yo tampoco. El apóstol Pablo no se rindió, yo tampoco. Y el asunto es que Dios nos premiará por no renunciar. Quizás recibamos la recompensa en la gloria, o tal vez hoy, mañana, la semana, el mes o el año que viene. Dios no pasa desapercibida nuestra obediencia, fidelidad, lealtad, devoción, ni nuestra perseverancia. Y desde luego, nuestro amor y nuestra devoción a Jesucristo nos ayudan a perseverar en lo que sea. Y Pablo dijo, de una manera hermosa en Filipenses, Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Acaso no es sólo lo que realmente queremos en la vida? Que vivamos la clase de vida que cuando alguien nos conozca, no tarden mucho en escuchar a Cristo en nuestra voz, no tarden mucho en verlo en nuestras acciones, que no tarden en sentir el amor que tenemos por ellos. Para mí el vivir es Cristo. Esa fue toda su perspectiva. Para mí el vivir es Cristo, dijo, y el morir es ganancia. Pero para mí vivir es que viva Cristo. Y si yo le preguntase, ¿ama usted a Dios? Desde luego dirá que sí. ¿Lo ama suficientemente para servirle? Claro que sí. ¿Lo ama suficiente para sufrir por Él? Bien, depende de lo que sea. No, si lo amamos, no nos rendiremos si las cosas se ponen arduas, si el sufrimiento y el dolor se intensifica, no nos damos por vencidos. Perseveramos porque Jesucristo perseveró, y también Pablo. Y la enseñanza bíblica es que perseveraremos de igual forma. Entonces le pregunto, hoy, ¿en qué está tentado a rendirse? ¿Qué está tentado a abandonar? ¿O está dispuesto a decir, Señor, me quedo aquí, pase lo que pase? Porque estas son las razones por las que personas se dan por vencidas, y la forma en que lo hacen. Porque al enfrentar la adversidad lo hacen con temor, miedo, desesperanza. No ven el camino con claridad, porque ven las cosas con ojos de temor, con rebeldía. No les gusta, no lo quieren así. ¿Y qué pasa? O las enfrentamos con temor, desesperanza o rebeldía, o las enfrentamos con valentía. La siguiente frase que tengo aquí es esta. La decisión es nuestra. Nosotros decidimos cómo vivimos en los momentos difíciles de la vida. Y mi razón es, quienquiera que sea usted, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, le aseguro que no logrará serlo. Tal vez diga, tengo mucho dinero, lo perderá. Tengo buena salud, puede perderla. Tengo una gran familia, puede perderla. Puede perderlo todo y cualquier cosa, escuche, menos ser salvo por la gracia de Dios. Eso no se pierde. La salvación no se pierde. No puede perder su relación con Dios. Él nos llama a aceptarlo como Salvador mediante Jesucristo, entregarle nuestra vida, permitir que viva mediante nosotros, y demostrarle al mundo que Jesucristo es quien dice ser. Él hará lo que dice que hará, y es más que competente para cumplir esa promesa. Y le pido, no se rinda, no desista, no abandone, no tire la toalla como decimos. Si no, dígale, Señor, confiaré en que me ayudarás en esto. No sé cómo, pero confiaré en ti porque dijiste, no te desampararé ni te dejaré. Y, Señor, yo creo que siempre dices la verdad. Padre, cuán agradecidos estamos de que has puesto en nosotros tu propia persona en el Espíritu Santo, para prepararnos, para hacer cualquier cosa y todo lo que quieres que hagamos de tal forma que nunca nos demos por vencidos. Queremos perseverar porque esta es la imagen que nos da Jesucristo y la imagen del apóstol Pablo y los muchos santos que han pasado antes de nosotros. Te pido que toda persona que nos escucha hoy, que se sienta tentada a darse por vencida, tentada a rendirse, tentada a marcharse, a abandonarlo, a dejarlo todo a un lado. A dar la vuelta. Recuerden que hay muchas razones para no hacerlo. Hay muchas razones para guardar la calma, como dijo Pablo a Timoteo, y seguir adelante, confiando en ti, momento a momento. Y dijiste que todo lo que nos tiente a rendirnos, lo usarás para nuestro bien si confiamos en ti. Y te damos las gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.